Hola amigos de Capitalino, nos encontramos en la teatería para la conferencia de prensa o podrías besarme del director José López Velarde. Esta obra de teatro cuenta la vida de dos personajes, los cuales se llaman A y B y son más de 60 años de relación de ellos. En la obra, en su etapa de viejos, B está tratando de recordar los puntos importantes de su relación. Está enfermo, es inminente su muerte. Y entonces tenemos a dos puppets que interpretan a esos personajes jóvenes, dos puppets que interpretan a esos personajes viejos y dos humanos que son esos personajes en la mitad de esa relación. Porque las mujeres somos, y mi parte feminista te va a decir, porque las mujeres somos infinitas. Podemos hacer una sola, podemos hacer muchas cosas. Porque así está escrito desde la dramaturgia también. La verdad es que el texto, si bien como dice José, yo tampoco, a mí cuando lo leí dije no tengo la menor idea para dónde va esto, pero ya que empezamos a andarlo, el texto es una belleza, una maestría, la estructura dramática. Y los personajes femeninos, los principales, que son cuatro, esta maestra de ceremonias, la empleada doméstica, una conferencista, que además acompaña, algo que me parece muy importante en las temáticas, es este acompañamiento a la vejez. Cuando si tenemos papás viejitos, o mamá viejitos, o hermanas, que empiezan estos deterioros de la memoria, y de pronto nos reímos porque ya nos dijo cinco veces algo la mamá, la conferencista acompaña esos procesos. No son puppeteros, son actores, son personajes, son puppeteros. Dentro de la obra son actores y también son personajes. Y dialogan y justamente me parece que desde su concepción no es una obra de teatro en la que el puppet y el ser humano pertenezcan a mundos diferentes por completo. Aquí ellos le preguntan cosas al puppet, el puppet le dice al... Hay momentos en que le dice al puppetero, déjame, yo voy solo. Entonces, es complejo, pero creo que se vuelve muy orgánico. Esta obra de leída es dificilísima si la lees. Y ya cuando la ves, cuando la vives, cuando la experimentas, es justo esta división entre la madera, la carne, el pensamiento, la palabra, se vuelve, o por lo menos pretendemos, muy orgánico. Habitan, habitan el mismo espacio y también de pronto uno es el sueño, otro es la realidad. Infonópara El Capitalino, Omar Mendiola.